Buenas, ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Está bien? Espero que le esté yendo bien. Hoy venía con un... A ver... La segunda vez que grabo este video porque cometí un error, bien, lo estaba subiendo incluso y noté un detalle que es lo que le quiero hablar hoy. Ahora, ¿bien? Es decir, estaba buscando cómo hacer un contador de FPS para... Para mi... ¿Bien? ¿Cómo poner un core de FPS a mi juego? ¿Bien? Porque he tenido algunas veces problemas con algunos programas como por ejemplo con el MSI Answer Burner, que ciertos juegos hechos en Unity me pasa que a veces no me toman los contadores, ¿bien? Obviamente, la mayoría de las veces son las redes mías de configuración en el entorno, pero bueno. Y entonces, la idea era hacer algo, así, a ponerle yo mismo, ¿no? Y entonces estuve viendo... O sea, ponerlo yo mismo e integrarlo en el juego. ¿Bien? Vamos a ir viendo. ¿Bien? Y el señor Héctor Polido hace unos días subió cómo hacer un contador de FPS. ¿Bien? En realidad, lo puso como accesorio. O sea, hizo un truco Jedi, creo que lo llamaba así el video, en donde explica cómo hacer un... Cortar la resolución de un... Cómo mejorar la... El rendimiento de un juego, ¿no? ¿Bien? Básicamente le dice que es para... Más que nada, es para... Para Android. ¿Bien? Entonces... Acá más o menos estamos viendo... Este es el contador de FPS. ¿Bien? No es la versión que hizo el señor... César Polido. Héctor Polido, perdón. Sino que es una que encontré en otro lado. Que lo que tiene interesante es el hecho de que... No tiene... No lleva un texto. ¿Bien? No lleva un texto. No presenta un texto. ¿Bien? Y además yo pensaba algo mucho más. Yo pensaba algo tan simple como esto. Nomás yo quería hacer algo tan simple como eso. Lo que él subió tenía... Además anexado una barra acá abajo. Con la cual yo no quería. ¿Bien? Entonces... Ahora, vamos a ver. Estamos viendo acá. Acá estamos viendo que de un lado tenemos las estadísticas de Unity. Y acá tenemos un contador. ¿Bien? El problema que yo tenía básicamente es... Bueno, vamos a... Ahí quiero explicarles una cosa antes. Y es... Venir acá a la parte de calidad. ¿Bien? Yo utilizo un solo tipo de calidad. Por lo mismo mientras que estoy haciendo el juego. Uso una sola de calidad. Cosa que sí. Después sí. Voy configurando las otras calidades. A forma mía que voy sacando. ¿Bien? Pero yo siempre suelo utilizar primero una sola calidad. Es donde le pongo todo el máximo. ¿Bien? Después voy sí. Después voy graduando y bajando. ¿Bien? Y... Hay... En esta parte de calidad hay un detalle que es... Unity nos... Por defecto... Nos pone... Esto... Que es un... Básicamente esto es un... Una V-Sync. Una sincronización vertical. Como ven... Si se fijan, en esta parte... La sincronización vertical queda en 60 FPS acá. Y acá andan en torno a los 80 o los 90. ¿Bien? Después podríamos poner un... 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 Every second... B... Que eso sería básicamente... Capar a la mitad. Básicamente. Si no te haría 60, esto es a 30. ¿Bien? ¿Para qué sirve eso? Para cierto... A ver... Eso es por... Es... Es por la explicación... A ver... Tiene una explicación lógica y es... Los juegos en consolas por defecto vienen con el capado habilitado. ¿Qué pasa? Si vos un juego lo tenés capado a 60 frames o a 30 frames... Lo que va a pasar es que... Eh... Vos lo que vas a estar viendo en la pantalla es muy fluido. Porque siempre va a... O sea, siempre va a tardar lo mismo en renderizar esos gráficos. ¿Bien? Entonces vos vas a tener... Te da la impresión de que es más fluido... Por el hecho de que es siempre exacto. ¿Bien? Entonces... Los juegos en las consolas por lo general ya vienen capados de por sí. ¿Bien? Eh... Los usuarios de PC no estamos transformados... Los usuarios de PC estamos acostumbrados a jugar con... Eh... Los juegos... A lo que dé. ¿Bien? Pero... Incluso por ejemplo... Eh... Si vamos... Yo por ejemplo utilizo MSI Afterburner y Rivas Tuner... Para capar autom... Para que... Eh... Me limite los frames de los juegos. Y de esa forma yo verlos más fluidos. ¿Bien? O sea, yo tengo un juego que si por defecto me funciona a mí en 65, 70, 70 o 80 o más. Y yo lo que veo en el monitor solamente son 60. ¿Bien? Mi monitor va a reposicionar solamente 60. Lo que yo hago es caparlo... Para que... A la vista... Se vea mejor. ¿Bien? No... No funcionan todos los juegos... Funcionan bien. Es decir... En un shooter como por ejemplo competitivo como... En un shooter como... No sé... Como... Se dice Go... O algún shooter competitivo de ese estilo... Si tenemos 400 FPS... Hay que poner 400 FPS porque es una ventaja competitiva. ¿Bien? Mayor cantidad de FPS es una ventaja competitiva. Pero en este caso como nosotros... Esto es un juego de aventura... O yo... La mayoría de los juegos... No apresamos tanto de ese... Esos milisegundos... Que nos daría tener... 5 o 10 frames más... O 200 frames más... Eh... Está bien. Podemos usar los juegos para que se vea más fluido... Que se vea mejor... Eh... Podemos hacer que se vea... Eh... Usar... ¿Bien? Bien. Incluso como ven... Si yo me dejo un rato... ¿Bien? Incluso ahora ya está prácticamente sincronizado. ¿Bien? Ahora yo tengo 30 FPS acá... Y acá tengo 34. ¿Bien? Entonces... Hay un problema con este tipo de... Con el contador... Particularmente con el contador interno de Unity... Que es un contador... Si vamos a ver el caso... Es... Un contador teórico... ¿Bien? Estamos en el caso... Es... Nos da un frame rate alto... ¿Bien? El problema es que... En la práctica... Cuando nosotros vamos... Cuando nos sacamos ese juego del motor... No nos va a dar ese frame rate... Nunca vamos a tener ese frame rate... ¿Bien? Y vamos a hacerlo... Bien. Yo esto... Yo estoy mostrando ahora... Internamente en el motor... Para que lo vean... ¿Bien? Entonces... Yo ahora voy a salir de acá... Y voy a abrir el juego... ¿Bien? Voy a abrir el juego... A ver si me deja... Eh... Era este... Yo lo tengo compilado... Y lo tengo en el juego... Este es el contador interno... Bien. Este es el contador interno... Y a ver si puedo hacer que ponga... Bandicam le ponga el contador este... Bueno... Voy a cortar acá un minutito... Bien... Ahí estamos... ¿Bien? Ahora... Como ven... Ahora estoy grabando... Desde el juego... Este es el contador de FPS... Que yo le puse... Y este es el contador que me da... MSI... Este es el burnet... Obviamente... Lo que pasa es que en este burnet... Yo estoy jugando el juego... Además estoy grabando... Y además estoy haciendo otras cosas... Por eso es el consumo tan alto... Que hay ahí... Bien particularmente... De GPU... Bien... Porque además de estar jugando... O estoy grabando... Estoy usando la gráfica para grabar... Pero ven... Como ven... Aquí tengo unos 84... Más o menos... Obviamente no están exactamente sincronizados... Porque no lo miden al mismo tiempo... Pero si nos fijamos... Son números muy similares... Bien... Esto que en el motor... Básicamente... Me da un número diferente... O sea... Este particularmente... Que en el motor... Me da un número bastante diferente... Me da un... 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 Un número... Bastante parecido... Al que... O si... Por no decir que es el mismo número que me da... Básicamente... MSG Afterburn... No básicamente... En realidad el Riva Tuner... Bien... Entonces... A ver... Eh... La conclusión que yo he llegado con el otro video... Básicamente es... Sin haber probado esto... El problema es que yo... Cometí el error... De comparar eso... Sin probarlo en la realidad... Bien... Que... O sea... Si yo no lo comparo... Si yo no lo comparo en la realidad... Que es esto... En la realidad... El juego... Está corriendo a este frame rate... Me está diciendo... El contador que yo lo puse... Me está diciendo... Ese... Ese frame rate... Y el contador de MSG Afterburn... Que es lo más estándar... Que todo el mundo usa... Y es... Eh... También me está dando... Una puntuación similar... No es... Por momentos... No es exactamente igual... Por momentos... Hay variaciones... Pero son pequeñas variaciones... ¿No? De un par de frames... Nada más... ¿Bien? Entonces... En la práctica... Eh... Eh... Un número... Un número... Por encima... Del que... Nos va a dar... En la práctica... Bien... En teoría... Tendríamos que tener... Esos números... El problema es que en la práctica... Hay otros factores que intervienen... Por los cuales... El... O sea... Por más que... Eh... Este tipo de contadores... Suelan ser aproximados... Bien... Eh... Los contadores de este tipo... Suelen ser aproximados... Eh... De hecho son... Más... Más... Eh... Más falibles... Que el propio contador interno de Unity... ¿Bien? Entonces... Eh... Igualmente yo acá... Seguramente acá abajo... Le voy a dejar el enlace... A la página... Donde yo saqué el contador que yo hice... Básicamente este... Que está acá... Que... Ya le digo... El detalle es que no... No utiliza un... Un text... Bien... No utiliza un elemento tipo texto... Bien... Es la diferencia... Eh... Y nada más... Poca cosa más... O sea... No utiliza un elemento de texto... Sino que básicamente es... Eh... Le da los parámetros... De donde se tiene que ubicar... En el... En el entorno... No utiliza un parámetro de texto... Nada más... Es como una versión... Mucho más simple... Bien... Es bastante sencillito... Bien... Obviamente esto va a ser un elemento... Yo lo dejé... Habitado por defecto... Pero al ser un elemento... En blanco... Bien... Es un elemento en blanco... Que utiliza un... Un text... Un... Que utiliza un script... Nosotros podemos habilitarlo... O deshabilitarlo... O sea... Ponerlo... Si... Que queremos que en el juego... Se vea o no se vea... Y bueno... Eh... No... La idea mía no era... Mostrarles... Eh... Cómo funciona el... El script... Sino explicarles... Que... 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 Muchas veces... Los datos que nos da Unity... En... En... Nos da Unity... En... En sus estadísticas... Son datos teóricos... Que no son datos... Que necesariamente... Se vayan a llevar... A la práctica... Bien... Entonces... Sería eso... Ahora sí... Hasta luego... Hasta la próxima... ¿Verdad?